Tecnología sorprendente que genera videos instantáneos, revolucionando la producción visual. Zora OpenAI lanzó Zora, una innovadora inteligencia artificial capaz de generar videos realistas con solo un texto. Esta tecnología, aún en fase de pruebas, promete transformar la creación de contenido visual, ofreciendo posibilidades ilimitadas para artistas y para diseñadores. Con ejemplos que van desde mamuts, lanudos en paisajes nevados, hasta escenas urbanas de Tokio, Zora está marcando el inicio de una nueva era en la generación de videos. Aunque no tenemos claro todavía a qué costo. Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Zora representará algo tan importante para el entretenimiento digital como fue la aparición de Pixar. En abril pasado, una startup de Nueva York mostró al mundo que la inteligencia artificial podía crear videos a partir de simples textos. Aunque los primeros intentos eran imperfectos, señalaban un futuro prometedor. Ahora, OpenAI eleva el estándar con Zora, una herramienta que produce videos de calidad cinematográfica en tan solo minutos y basándose en descripciones de texto. No hace falta ninguna cámara, no hace falta graficación, solo hay que escribir texto para obtener video. Desde mamuts en paisajes nevados, delfines montando en bicicleta, lo que quieras imaginar, Zora deslumbra con su capacidad para materializar esa imaginación. Pero el entusiasmo por esta tecnología viene acompañado de preocupaciones. La posibilidad de generar videos realistas plantea serios debates sobre los derechos artísticos y la desinformación en línea. La capacidad de Zora para crear contenido convincente y también realista abre la puerta a un nuevo nivel de manipulación visual, intensificando los desafíos existentes en torno a la desinformación, fake news y el impacto en la industria creativa, en el cine y en la televisión. A pesar de esas preocupaciones, OpenAI está tomando medidas para mitigar los riesgos como la fase de pruebas con Red Teamers. Así se ha llamado esta fase inicial en la que no todo el mundo tiene acceso a Zora, a la inteligencia artificial que crea videos. Han estado colaborando con artistas para explorar los usos positivos de Zora. Mientras tanto, el acceso a Zora sigue limitado, anticipando su lanzamiento público sin muchas explicaciones ni fechas detalladas, ni las transformaciones que traerá a la creación de contenido la nueva inteligencia artificial Zora para escribir videos. Soy Félix Riaño y este ha sido un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital.